En Canadá, un hombre, para pagar menos dinero en el seguro, ha cambiado legalmente de género, ha pasado de hombre a mujer, y así se ha ahorrado 700 pavos anuales, que le sale más barato. Porque en Canadá, y yo no sé si esto pasa en otros sitios del mundo, los seguros son más baratos, muy, muy, mucho más baratos para mujeres que para hombres. Entonces él ha hecho esto, bueno, él, ella, ella, ahora ya es ella, legalmente es ella. Ella ha hecho este acto para ahorrarse pasta y para denunciar lo que es para ella una injusticia, aunque dice que él es un hombre, pero que legalmente a partir de ahora va a estar una mujer por esto. Esto acaba de pasar ahora, es una noticia de última hora. No sé, ahora que las autoridades, esto ha pasado en Canadá, no sé, las autoridades de Canadá, si van a tomar cartas, si le van a anular, porque lo que hizo es enviar una carta al médico diciendo que se sentía mujer, que no sé qué, no sé cuántos, el médico le permitió hacer el cambio, y yo no sé si va a entrar ahora la autoridad, yo entiendo que sí, la autoridad canadiense en plan, hey, esto es un cachondeo, o sea, tú, si no tienes ahí una disforia sexual, tú eres hombre y vas a ser hombre, y encima con el motivo este. Sí, claro. Pero él quería también un poco protestar por el tema ese de la diferencia económica entre hombres y mujeres, que suele ser al revés, y en este caso es así. Yo no estoy a favor, yo creo que yo estoy a favor de la igualdad, lo que no me parece bien, que unos paguen más que otros, pero te digo una cosa, aquí voy a defender el tema este de que hay diferencia económica. Los seguros son unos putos ratas, y van al dinero. Si el seguro de un hombre es más caro que el de una mujer, es porque matemáticamente, porque estadísticamente, durante los últimos años, se habrán dado cuenta de que los hombres tenemos más accidentes, somos más proclive al riesgo que las mujeres. Aquí no hay, para mí, ningún tipo de connotación sexista. Simplemente habrán cogido, últimos 10 años, accidentes, más hombres que mujeres. Por lo tanto, los hombres tenéis que pagar más el seguro. Creo que vais por ahí. Ellos básicamente se basan en eso, o sea, es su negocio. Es su negocio, o sea, el proteger la vida, pero obviamente tú pagas algo para, obviamente, estar protegido si te pasa algún acontecimiento violento. Pero esta parte, lo que hace este hombre de volverse mujer para ser mujer y meter petición del por qué los hombres pagan más, se me hace algo, un capricho, se me hace una forma bastante, pues, ¿cómo decirte?, infantil de llamar la atención. Y la verdad es que si el gobierno canadiense no hace algo por, o sea, no pone mano firme ante esto, creo que se estaría burlando del mismo, la verdad. Eso es como algo así. Pero sí, yo totalmente concuerdo contigo. O sea, algo debe de tener ese, debe tener un fundamento por el cual esté un poco más elevado al de una mujer. Así de simple. Somos más torpes, probablemente. No, yo creo que viene más por el tema de que el hombre, no solo a nivel de coche, a nivel de comportamiento humano, es más proclive al riesgo, y eso se ha visto en muchos estudios, y es más proclive, tiene un control menor, quizás, del impulso, lo que le permite llegar a sitios más elevados, pero también meterse a hostias más fuertes. La mujer, se sabe que tiene unos rasgos de comportamiento más conservadores, es decir, fallan menos, pero también arriesgan menos. El hombre arriesga más, y es más posible que tenga más accidentes, y ojo, que yo soy el primero que odio el sexismo de las dos bandas. A mí tampoco me parece bien que las mujeres tengan ventajas que no tenemos los hombres por haber nacido mujeres, ni yo odio la paridad, creo que la paridad es una absurdez total. En los sitios de trabajo tienen que estar los mejores, sean hombres, mujeres, gatos, perros o jirafas, me da igual. Ahí tiene que estar el mejor, la mejor, punto. Me la pela lo que sea. Entonces tampoco estoy a favor, pero creo que en el tema de los seguros es pura matemática, pura estadística, y no tiene que haber más lío ni más agenda. Esto es un tema de dinero, porque los seguros no se casan con nadie. Los seguros, ya sean médicos o ya sean de vida, son seguros que lo que hacen es un cálculo, de a ver si me sale cuenta, que este tío me pague, y que si un día yo tengo que darle dinero, que sea menor al que me ha pagado durante todo este tiempo. Es de lo que viven los seguros, no hay más. Es pura negocio.